Emprender en Instagram. ¿Qué se necesita para mover tu negocio en esta red social? ¿Qué se necesita para poder publicar tu negocio, publicar tus servicios, productos, conseguir las audiencias, llegarle a unos potenciales clientes y sobre todo que te compren? Hola, yo soy Omar Gamboa y estos son los charladitos en un espacio en el que hablamos de marketing, hablamos de emprendimiento, hablamos de comunicaciones digitales, hablamos de un montón de cosas bien interesantes para emprendedores y para personas que están pensando en sacarle provecho a sus redes sociales. Hoy tenemos un programa bien especial, es bien bien interesante porque vamos a trabajar, vamos a hablar hoy con Mónica Merchan y además es el charladito número 20. Estoy un poquito aquí desconcentrado porque me están escribiendo por WhatsApp y demás y me acabo de acordar que de hecho vamos a hacer la transmisión también por Facebook, así que en unos instantes vamos a arrancar. Y como les decía, hoy es la edición número 20 de este charladito. También les cuento que además estamos ya en podcast, estamos sacando las primeras ediciones de los charladitos, el número 1 y el número 2 ya están en podcast, lo encuentran en todas las plataformas, Spotify, Google, Apple, Anchor, pero además vamos a arrancar este entonces la edición número 20. Viene Mónica Merchan que ya está por aquí, ya la voy a conectar. Un segundo, aquí esto se me fue la mano. Y vámonos entonces Mónica, un abrazo para ti, para Harley también que está ahí conectado muy juiciosito. Mónica, te me perdiste Mónica. Y ya no te veo, esperemos de nuevo que se conecte Mónica, al viejo Omar que también está por ahí, My Shop Solutions. Así que nada, tenemos una edición bien, bien interesante. Yo voy a habilitar esto para que nos salgamos también para Facebook. Vámonos en vivo en Facebook y espero que también me comuniquen allá, cómo van las cosas. Se conecta Edward, ¿cómo me le va? Señor Edward, buenas noches, qué juicioso. Y qué formal para saludar a Moni, perdón, ya te vi. Ahora sí, en unos instantes entonces estará conectando Mónica. Y arrancamos entonces en forma. Bienvenida Mónica, buenas noches. Hola Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy como contraluz. Dale, dale, búscate ahí. Igual cuando nos vayamos para podcast solamente te escuchas, así que no hay tanto problema. Bueno, bienvenida al charladito. Hoy tenemos la edición número 20, entonces estoy muy contento. No pensé que llegáramos a 20 semanas seguidas haciendo esto. Esto empezó como una idea para compartir algunos datos con emprendedores y ahora pues vamos en forma. Y pues me encanta esto hacerlo contigo y con filtros, además. Sí, con filtros. ¿Cómo te ha ido hoy? He visto también que estabas haciendo cositas ayer todos los lunes. Sí, todos los lunes yo dicto a través de mi Instagram Live también. Igual un espacio, solo que no en entrevistas, sino un espacio en el que enseño diferentes temas a las personas emprendedoras que me siguen, principalmente sobre Instagram, que es el tema que yo enseño, pero también traigo otros temas diferentes para enseñarles, para enseñarles gratis, todos los lunes a las 7 de la noche. Por ahí los espero si quieren conectarse. Muy interesante. Entonces ya saben, la gente que está ahí conectada, muy bien puede seguir a Moni, que se especializa o te enfoca sobre todo en Instagram, me estabas contando. Sí, sí, sí. ¿Por qué Instagram? ¿Por qué Instagram? Porque Instagram es una red social que nos permite llegar a muchas personas todavía, pues a pesar de que tiene un poco limitado el alcance, todavía nos permite llegar a personas que antes no nos conocían. Muchas veces no sabemos quién nos está viendo al otro lado de la pantalla, se forman relaciones, se forman cosas muy bonitas a través de esta red social, que tal vez ya no se puede hacer a través de otro tipo de redes sociales, como Facebook, por ejemplo, ya tiene muy limitado el alcance, los espacios no son tan agradables, no es tan fácil conectar. Es una red social con la que justamente es fácil conectar, es fácil que te estén viendo y que te recomienden. Bueno, es muy, muy, muy fácil. Y es una plataforma encantadora para darnos a conocer. Buena manera de decirlo, es encantadora. Encantadora. Chévere, chévere. Bueno, toda la gente que está ahí en Instagram y que está en Facebook, un abrazo. Pueden levantar la mano y pueden hacer las preguntas que quieran para Mónica. El tema de hoy entonces es emprender, sobre todo en Instagram, enfoquémonos en Instagram y en cómo sacar ideas y cómo sacarle provecho entonces a esta plataforma. Y yo quiero entonces preguntarte, beso, ¿no? A Juan de Arriba Rantes, que no lo veía hace como 64 años. Y a Nasa, toda la gente que está ahí. Moni, ¿de dónde? Bueno, ¿cuándo arrancaste con este rollo de emprender? Y luego, ¿cómo empezaste a trabajar en Instagram? Bueno, acá hay algo muy curioso. Yo, yo soy abogada y trabajo como abogada, trabajo en el sector público acá en Bogotá. Ok. Cuando mi hija Amelia nació, mi bebé tiene ya dos años, ya va a cumplir dos añitos. Cuando ella nació, yo quise tener como un ingreso adicional, quise tener algo que me, que me diera una estabilidad, pues, un poco mayor. Y decidí abrir una tienda, una tienda virtual que se llama Amilu, como Amelia y Lupe. Lupe, que es mi perrita. Entonces, resulta que yo, por esa época, seguía cuentas que, pues, como todas las personas normales, yo creo, que es lo que yo le digo a mis emprendedoras, todos seguimos tiendas, todos seguimos contenido, o sea, todos podemos monetizar Instagram. Entonces, yo, yo seguía tiendas virtuales, y, pues, me gustaba y veía que les iba bien, y veía, pues, el exterior, ¿no? Porque uno siempre ve de afuera, de afuera, pues, uno ve una cosa, pero es otra cosa, lo que pasa al interior. Entonces, yo veía que las tiendas les iba aparentemente bien, que le funcionaban, que podían vender sus productos a través de Instagram. Entonces, a mí se me hizo muy fácil comprar un montón de productos y ponerlos en Instagram y empezar a vender. Y, pues, en el camino me di cuenta que no era tan fácil como yo pensaba, que no era tan sencillo y que Instagram tenía su ciencia, y que realmente era necesario aprender cómo funciona la plataforma. Entonces, eso fue todo el año pasado. Yo me di que aprender a hacer cursos, pruebas en mi cuenta, de todo para aprender a manejarla. Y ya, pues, en este año, en diciembre, tuve también una experiencia en una feria, una feria que no me fue muy bien. Entonces, se formó un grupo muy bonito de esa feria y empezaron como a preguntarme cosas acerca de Instagram. Y yo me di cuenta que la gente también tenía ese vacío, que así como yo había iniciado, pensando que Instagram era súper fácil vender, que era solamente publicar un pocotón de productos y ya, había mucha gente que pensaba lo mismo que yo y me preguntaban cosas. Y en enero decidí pues empezar ya con mi cuenta, con mi marca personal, lancé mi marca personal, mejor dicho, cogí mi cuenta, la de las fotos familiares, y la convertí en mi marca personal. Eso fue en enero de este año. Eso fue en enero de este año. Sí, porque en realidad tú, tu muro, tu feed, eh, pues, no tiene tantas publicaciones y de repente, pum, hay un cambio brusco entre lo que era tu vida antes, que me alegra que no lo hayas borrado, tu vida antes, tu foto familiar, el paseo, y de repente, pum, ya estás con tu marca personal 100%. Sí, por completo. Ya dejé de publicar completamente fotos mías. De hecho, es que yo Instagram no lo usaba. Antes de esto, yo Instagram no lo usaba, publicaba, Omar, una vez al año. Una vez al año. Como cinco fotos. Porque igual, si tú te fijas en el feed, de ahí para abajo, o sea, las publicaciones que están de ahí para abajo, en todo caso, hay una publicación al año. Yo no le encontraba la gracia a Instagram. Yo no le encontraba, pues, para que uno publica fotos y hay Facebook. No, no le había encontrado el click. Una vez empecé a investigar, y una vez empecé a aprender cómo se maneja, pues, me enamoré de Instagram, tan al punto que lo que quise hacer fue desarrollar mi marca personal a través de enseñar a personas emprendedoras cómo pueden conectar a través de Instagram. Ok, chévere. Y algo que me llama mucho la atención de cómo has manejado tu Instagram también, es finalmente lo que uno primero ve son los seguidores. ¿Cómo has crecido tanto en seguidores en tan poco tiempo enfocándote, pues, en esto, en marca? Pues, supongo que antes tendrías muchos menos seguidores cuando decidiste cambiar. ¿Cuántos crees que tenía? No, no tengo ni idea. Ponle por ahí 500, alguna cosa así. Tenía 200. Tenías 200. Tenía 200. Mira todo lo que has crecido. Ajá. Cuando empecé en enero. Hoy tengo 6,800. Exacto. Como dice Omar, pues, 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 obviamente, y yo soy de la teoría que si yo voy a enseñar cómo se maneja Instagram, cómo vendes a través de Instagram, cómo conectas a través de Instagram, necesito tener un Instagram de mostrar. Y un Instagram de mostrar es tener buena cantidad de seguidores, no seguir tantas personas, tener un feed lleno de contenido valioso. Entonces, me enfoqué muchísimo en eso justamente, en crecer de manera sana con seguidores que realmente sigan el contenido. Yo no sé si las personas que están aquí, por aquí los saludo a media. No sé las personas que están aquí saben, pero es muy importante más que los seguidores tener un muy buen engagement. El engagement de la cuenta es fundamental porque yo podría haber comprado 6,000 seguidores fácilmente y me llegan de ayer para hoy y ya. Pero esos 6,000 seguidores no van a interactuar con mi contenido, no les va a gustar, no le van a dar like, no lo van a compartir, no lo van a comentar. También se pueden comprar interacciones, pero todo es falso. Entonces, lo que yo empecé a hacer a partir de enero, si tú y las personas que están aquí escuchándome quieren ir a chismosear mi feed, al principio yo no sabía cómo compartir lo que yo sabía. Yo siempre he sabido que quiero enseñar a manejar Instagram, por lo que te digo, me parece una plataforma encantadora para que todas las personas que quieran emprender puedan mostrar su emprendimiento. Pero yo no sabía cómo hacerlo, principalmente porque a mí me atacaba aquello que llamo que es el síndrome del impostor. Y yo decía, ¿cómo una persona abogada que no tiene ni idea de marketing, que no tiene ni idea de comunicación, ni idea de diseño gráfico, va a venir a mí a enseñarme cómo se maneja Instagram? Sí, entonces, bueno, eso fue todo una transición. Yo empecé a hablar de otras cosas diferentes. También, pues obviamente empecé a ser inconstante en mis publicaciones, porque yo en mi corazón sabía que lo quería hacer, pero me daba miedo a lo que fueran a decir mis familiares, mis amigos y aún la gente que me seguía en Instagram. Entonces fue una inconstancia tenaz. También empecé a hablar de temas diferentes, hasta que ya un momento en el que dije, bueno, esto vamos a empezar a hablar del tema. Y pues la gente se enganchó, les ha gustado el contenido, principalmente, y pues es la clave que todos deberíamos saber, que es para crecer en Instagram compartir contenido de valor. No hay más. La gente dice, puede decir mico, pero la única manera es compartir contenido de valor. Y si tú te fijas en mi feed, no hay un solo, hay un solo post de venta que ya lo lancé hace como ocho días, pero que incluso es un post que difícilmente vende, desde la venta hasta el final del carrusel. Entonces es un feed por completo lleno, lleno de contenido para ayudar. No es más. No vende para nada. Simplemente quiero ayudar, pero con el corazón, a las personas que realmente necesitan hacer crecer sus Instagrams, para mostrar sus negocios, principalmente pensando porque son personas que es su negocio, que de allí subsiste una familia. Entonces esa es la clave. Yo pienso que eso es lo que me ha ayudado, el conectar los lives. Me han ayudado un montón a conectar con las personas, a que las personas realmente se sientan acompañadas por mí. Y ya, pues eso es lo que he hecho para poder crecer. Súper chévere. Y todo esto que me cuentas, ¿todo esto ha sido este año? Todo ha sido, sí. Sí, todo ha sido este año. Yo creo que me puse juiciosa en la pandemia, como desde marzo. Sí. Pero te ha rendido un montón, porque pues bueno, finalmente llevamos ocho meses, y en estos ocho meses, has pasado de un estilo a otro, has cambiado, has crecido un montón de seguidores, has llegado a ayudar a las personas, y compartir contenido de valor, y demás. Entonces, la verdad, ha sido un tiempo muy cortico para que llegues tan adelante, además que tienes un montón de fans. O sea, la gente llega, además de que te comparten un montón, y se nota en tus publicaciones, la gente, todos los que llegan acá, llegan a mandar corazoncitos, y a decir, Moni, es una Tesa, te queremos, eres una dura, qué bueno verte. Entonces, chévere, te has ganado el cariño de la gente, y eso me parece súper bonito, súper especial, y reforzaría eso, lo rescataría, o lo recalcaría, para la gente que nos esté viendo, hacerlo con amor, mira, hay más corazoncitos para ti, hacerlo con amor, hacerlo con transparencia, con honestidad, con sinceridad, que eso se nota, eso se siente. Y, me dices que también estudiaste un montón, o que investigaste y demás, y que ahí fue cuando te hizo clic, cuando empezaste a investigar. ¿Cuándo empezaste a investigar? ¿Hace cuánto? O sea, ¿en qué momento? ¿Y cuánto duraste investigando? ¿Cuándo empezaste a investigar y tomaste la decisión de empezar a aplicar? Porque seguramente has seguido estudiando. Sí, yo empecé a aplicarlo, a investigar, hace ya más de dos años, cuando tomé la decisión de abrir mi tienda, y me di cuenta que no funcionaba. Cuando no veía resultados en mi tienda, yo dije, no, pues, pero porque a la gente sí hay personas que sí le van bien, y a mí no. O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Empecé a investigar. Empecé a investigar, empecé a darme cuenta que había cursos de cómo manejar Instagram, y yo, pues, primero era muy reacia tomar cursos de cómo manejar Instagram, porque yo decía, ¿cómo es posible que uno tenga que aprender a manejar una red social que es gratis? ¿Sí? No quería pagar, pero igual tampoco veía resultados en mis cuentas, entonces yo dije, no, pues, va a tocar empezar a investigar. Me puse a investigar y me di cuenta que detrás de este mundo del manejo de Instagram, hay detrás un sinfín de personas que están intentando enseñar cómo manejar, pero no los aspectos técnicos, claramente no los aspectos técnicos de la plataforma, sino que a nosotros, consumidores de Instagram, sobre todo a los emprendedores, se nos ha olvidado que Instagram no es una vitrina de ventas, sino es una red social, y eso se ha olvidado porque como se ha presentado tanto el tema de que por acá, por esta plataforma nos podemos mostrar, podemos mostrar nuestros productos, entonces lo empezaron a tratar pues como una vitrina de ventas, me di cuenta que justo era lo que yo estaba haciendo y que realmente sí necesitaba aprender, o sea, que no era carreta lo que me decían las personas que enseñaban a manejar Instagram. Entonces empecé a estudiar hace ya dos años, hace ya un poco más de dos años, empecé a aprender cómo era, empecé a tomar curso tras curso, me empecé a dar cuenta cuáles cursos eran, digamos, buenos y cuáles otras personas que yo seguía, que enseñaban, pues, no eran tan buenas, y empecé a formarme mi propio estilo, mis propias reglas, mi propia estrategia para mi tienda. Entonces, bueno, pues, empecé a aplicar lo que aprendí a mi tienda, vi el crecimiento, vi que además empezaron a crecer las ventas, y ya, la decisión, de hecho, la decisión de empezar a enseñar fue un poquito difícil, porque para poder empezar a enseñar, yo tuve que parar mi tienda, pues, porque todo no lo puedo hacer, yo soy mamá, yo trabajo, yo emprendo, entonces el tiempo a uno no le da, definitivamente. entonces yo tuve que tomar la decisión en enero de decir, bueno, ¿qué hago? ¿sigo con mi tienda? ¿o me dedico a enseñar más bien lo que he aprendido? y pues, los resultados, y que me ha ido pues, pues bien, y me gusta además enseñar, eh, tomé la decisión pues claramente de seguir con mi marca personal, de, de ayudar y de enseñar a las personas, y la verdad es que he tenido una, como tú mismo dices, una respuesta pues, muy, muy, muy bonita de las personas, y algo muy positivo que me ha pasado con esa decisión que tomé. Chévere, resalto también de nuevo de todo lo que dices, y es que Instagram no es una vitrina, no venimos a vender, antes de, de, de hacer, de venir a vender, lo que debemos hacer es recordar que esto es una red social, que es una plataforma para conectar, para hablar con la gente, para interactuar, y para ampliar tus audiencias cualesquiera que sean, pero sí, cuando viene alguien a vender, y a vender, y a vender, y a vender, se les olvida todo lo demás, y definitivamente no tienen los mismos resultados. ¿Dejaste entonces tú, paraste la tienda? ¿Está en este momento en stand-by? No, en este momento ya no, pero hace muy poco tiempo ya, la tienda me parece un buen proyecto, y me parece algo muy bonito, entonces, hace un tiempo ya hablé con algunos familiares, con una prima, y les propuse que me ayudaran a manejarla, el tema de, de Instagram para mí, principalmente se dificulta es en contestar mensajes, porque yo todo el día trabajo, y yo puedo contestar, yo puedo revisar mi celular en las noches, y a mí en las noches me da pena escribir, entonces, obviamente que es una falta de respeto, entonces yo, mi principal problema al momento de manejar Instagram, es eso, yo por ejemplo, tengo muchos problemas con las historias, yo no puedo aparecer mucho en historias, porque yo todo el día estoy aquí, clavada en este computador, acá, en mi oficina, en la oficina, todo el día, entonces me queda muy difícil sacar un tiempito para una historia, sacar un tiempito para, para hablar, bueno, es complicado, también lo mismo con el tema con la tienda, sacar el tiempo para contestar el mensaje, el tema con ventas es bastante, bastante, o sea, hay que estar ahí en el momento, porque yo no puedo, una persona me pregunte por un producto, y contestarle a las ocho horas, a la, hay gente que no le podía contestar, le contestaba a la semana, y pues así no se vende, la atención al cliente para una tienda es fundamental, y yo no lo estaba pudiendo hacer, y por eso, principalmente también, porque tomé la decisión de, de, de parar la tienda, y tomar mi proyecto de marca personal, porque si voy a hacerlo, a hacer algo, lo tengo que hacer bien, ahorita ya estamos intentando hacer la reactivación de la tienda, estoy en el proceso de enseñarle a, a mi, a mi prima, la que va a manejar la tienda, cómo es, el concepto de marca, cómo es que tiene que atender, cómo es que tiene que manejar Instagram, para que ella me ayude, entonces estoy en ese proceso con la tienda. Ok, bueno, entonces, te decides a manejar tu marca personal, y demás, y empiezas a, a trabajar en tu perfil, qué tan difícil es dar ese cambio, a mí me pasó algo parecido con, a lo tuyo, y es cuando empecé a investigar Instagram, eh, me di cuenta de todo lo que hay detrás, de ese algoritmo, de ese montón de cosas que uno puede hacer, técnicas que te ayudan, a mejorar tu, 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 tus interacciones, y aumentar, y todo este rollo, y es, es todo un universo, realmente no creo que haya que estudiarle, yo por lo menos no creo que haya que estudiarle muchísimo, o sea, no se me asusten, pero sí, hay que tomárselo en serio, sí, hay que tomárselo en serio, y al menos, dar la importancia que se merece, y cuidar un poquito el muro, eh, tú lo haces, tú, tú eres súper juiciosa, además, con las historias, y con la tienda, como acabas de decir, pero, además, hay que tomárselo en serio, dime, ¿cuáles son para ti esas como tres o cuatro cositas que hacen la diferencia entre una cuenta normal y una cuenta que sobresale, una cuenta buena, una cuenta que llame la atención? Bueno, pues, hoy en día, la gente me dice, Mónica, pero, lo que pasa es que, eh, ahí, yo sigo esta cuenta, que tiene 30 mil seguidores, y le va súper bien, y esa cuenta, lo único que hace es publicar accesorios, hablemos de accesorios, a mí siempre se me ocurren los accesorios, por ejemplo, accesorios, así casual, por ejemplo, algo así de novedoso, accesorios, o sea, me ocurre el ejemplo de los accesorios, porque es lo mejor que se me ocurre, porque es que el tema de los accesorios está demasiado competido en Instagram, muy bien, entonces, una persona me dice, Mónica, yo vendo accesorios, tiene, no sé, no nos debemos medir por seguidores, aclaro, pero, para el ejemplo lo necesito, tiene 500 seguidores, y vende accesorios, y me dice, Mónica, pero lo que pasa es que esta tienda, fulanita y tal, tiene 30 mil seguidores, y lo único que hace es publicar fotos, de sus collares, y entonces, yo le respondo, sí, tienes toda la razón, vete a la cuenta, y miras cuando la inició, la inició hace 5 años, cuando hasta ahora, el mercado estaba empezando, cuando todavía, los emprendedores en Instagram, no tenían tanta fuerza, no había tanta competencia, tal vez, fue de las pioneras, cuentas en crecer, antes crecer en Instagram, era muy fácil, el contenido se hacía viral, muy fácil, y además, no estábamos tan saturados, nosotros las personas, bueno, yo ya vendo un servicio, pero las personas del común, que no son emprendedoras, no estaban tan saturadas, de, tanto emprendimiento en Instagram, hoy en día, hay 25 millones de cuentas, activas de emprendimiento, de negocio, pues, entonces, hoy en día, es diferente el tratamiento, entonces, ¿qué hay que hacer hoy en día? No hace 5 años, cuando todavía era fácil, hoy en día, hay que tener coherencia, y constancia, al momento de publicar, no se vale, que tú publiques, una publicación, que hagas una publicación, súper hermosa, súper espectacular, una foto, súper cuidada, súper bonita, y un fit supremamente atractivo, una vez al mes, no se vale, porque el algoritmo, te va a castigar, no te castiga, porque yo, yo soy de las que digo, bueno, el algoritmo no te castiga, ni tampoco te premia, el algoritmo simplemente es un sistema, no es un ser vivo, es un sistema que nos clasifica, que nos clasifica los intereses de cada quien, y bueno, pues, el algoritmo va a decir, esta cuenta, pues, no hace nada, entonces, no la muestro, no te castiga, te castigas tú misma, porque, o tú mismo, porque no estás publicando, entonces, el primer consejo sería, coherencia y constancia, al momento de publicar, pero, ¿pero qué publico? ¿publico todos los días un accesorio? ¿publico todos los días un collar? ¿publico todos los días un arete? Pues, no. Claro. Como les vengo diciendo, la gente está muy saturada de producto, está muy saturada de cuentas de negocio, están cansados, y yo también estoy cansada, yo, cuando el año pasado, todavía mi cuenta era personal, estaba cansada de que me mandaran todos los días sugerencias, que me mandaran, que me siguieran cuentas de negocio, que me siguieran cuentas de ropa, de calzada y de accesorios, todos los días, a mí todos los días, yo creo que de los 250 seguidores que te cuento que tenía, me sirvió mucho la base, porque yo creo que la mayoría eran emprendimientos que me seguían, era ropa, calzado y que me seguían, porque si yo buscaba una camisa, el día siguiente me seguían tres emprendimientos que vendían camisas. Entonces la gente está saturada, está cansada de ver tanto de lo mismo, de ver tantas cosas, y en un mundo en el que necesitamos desahogarnos, necesitamos salir de esto, y sobre todo en esta pandemia, que necesitamos ver cosas diferentes, entrar a Instagram, y ver puras camisas, puros zapatos, puros relojes, pues no vale la pena. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Dejar de seguir las cuentas de negocio, porque se cansan del contenido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar contenido diferente, no mostrar, no vender tanto, no tratar Instagram como una vitrina de ventas, sino más bien encontrarle el lado humano a la red social, encontrarle el lado humano, y dejar de tratar a la gente como una billetera andante, sino empezar a pensar más en quién hay detrás del celular, o sea, el celular no se maneja solo, al celular lo maneja una persona. Siempre les digo a las personas que me siguen, siempre les digo en los lives, en las clases, en los talleres, en todos lados, les digo, miren, pónganse en los zapatos de las personas que los siguen. De verdad, ustedes vean, entren a su cuenta y veanlo, y hagan de cuenta que ustedes son las personas, sus seguidores, y empiecen a pensar cómo en el perfil de esa persona, en el Instagram de esa persona, que está en un momento de relajación, pues está, ahí yo voy a tener cinco minutos de descanso, y voy a coger mi celular a chismosear qué está pasando en Instagram, y entro yo a mi celular, y me encuentro un zapato, una camisa, me encuentro un collar, una pulsera, me encuentro un reloj, no estoy chismoseando, cero estoy chismoseando, y más bien me estoy aburriendo, estoy perdiendo mi tiempo, teniendo que deslizar hacia arriba, para encontrar una publicación que realmente me sirva para mi chisme, es sentido común, como tú lo estás diciendo, por completo sentido común, o sea, tratemos de ser un poquito más humanos, y pensar menos en nuestro bolsillo, y pensar un poquito más en las personas que están detrás del celular, pensar en que nosotros tenemos que generar contenido para esas personas, se puede generar contenido diferente, siendo tienda, porque es a quienes más les cuesta, se puede, se puede, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que pensar más en la persona que está detrás, Mónica, no sé cómo hacerlo, no sé cómo conectar con la persona que está detrás del celular, y este es el tercer tip, conócelo, date la oportunidad de conocer a la persona que está detrás del celular, date la oportunidad, o sea, nosotros, y yo creo que ya tengo cansados a mis seguidores, que estén por acá, porque ya siempre dice lo mismo, pero es que hombre, nosotros parecemos dioses, esperamos a que la gente nos siga, nos comente, y nos dé like, completamente, y eso no es así, tenemos que salir a buscarlos, tenemos que encontrarnos, entonces, ¿cómo los encontramos? pues, si por ejemplo, hay personas que nos siguen, que nos comentan, que nos compran, analiza a esa persona, cuál es su perfil, cuál es el perfil de una persona que te compraría tus productos, cuál es el perfil de una persona que está interesada en ti, analízala, y empieza a crearle contenido a esa persona, o sea, ponle cara y ponle cuerpo, ponle nombre, y empieza a crear el contenido que le gustaría ver a esa persona, esa persona te compra aretes, no se me ocurre nada más, accesorios, casi, accesorios, esa persona te compra esta piña, es verdad, es un accesorio, pero no es un accesorio, esa persona te compra un mug, y entonces, esa persona te compra esta taza de ti, y esa persona necesita saber, porque ya te la compró, necesita saber cómo se lava, pues enséñale cómo se lava la bendita taza de café, sin que se dañe, esa persona quisiera conocer lo que hay detrás de esta taza de café, porque detrás de esto es hecho a mano, hay un montón de trabajo, hay toda una historia, hay un sacrificio, hay horas de trabajo, entonces, hombre, pues muéstrale cómo hiciste la bendita taza, porque la taza ya está en sus manos, y la apreciaría mucho más si supiera cómo se hizo, cómo te costó la vista, los ojos, los dedos, los callos en los dedos de estar tejiendo, lo sé porque yo te dejo esto, esta no es que yo, pero yo te dejo los callos, que les hacen a uno, por ejemplo, la historia que está detrás, y no tanto mostrarle la taza a las personas, porque la taza está divina, pero la taza ya llega a un punto en el que aburre, y ya la gente se cansa de ver la bendita taza, la misma taza rosada, la misma taza verde, o sobre la mesa, sobre el escritorio, es la misma taza, entonces hay que ir alrededor de la taza, alrededor de todo lo que hay detrás, de fabricarlo, construirlo, inspirarlo, quién eres tú, quién es el emprendedor que está detrás, todos tenemos una historia, todos tenemos una historia para contar, hay que contarle, y eso te acerca mucho a la gente. Exacto, más que los tecnicismos, más que el hecho de enseñar cómo se maneja Instagram, que igual también hay gente que no lo sabe, igual hay gente que no se sabe muchas herramientas, hay gente que no conoce muchas de las herramientas que tiene Instagram, para mostrarnos sobre todo una cuenta de negocio, pero más allá de eso, lo que hay que enseñar es a que las personas vuelvan a la raíz de lo que es el emprendimiento, vuelvan a la raíz de lo que los motivó, a montarlo, de lo que los motivó, todos tenemos una razón, mi razón es mi hija, porque como te cuento y te conté al principio, yo empecé esto desde que me enteré que tenía a mi Amelia en mi pancita, porque quería algo más, quería hacer algo más para ella, ese es mi por qué, esa es la razón del por qué yo inicié, se nos olvida, y entonces ya con el transcurrir del tiempo, empezamos a pensar en el bolsillo, y en que necesitamos generar ventas, y en que necesitamos que las personas que estén me compren, pero en medio de ese desespero, y en medio de ese querer capturar la compra y la atención de las personas, pues se nos olvida justamente que detrás de cada una de estas pantallitas, detrás de cada una de estas pantallitas, hay una persona dándole chuzo al celular, dándole dedo al celular, que esa persona necesita ser reconocida, necesita ser amada, y necesita ser escuchada. Que al final es lo que todos estamos buscando, todos buscamos un reconocimiento, una pertenencia a un grupo, una audiencia, entonces qué chévere que incluso llegáramos a un concepto, que no hemos trabajado en los charladitos, no los hemos hablado mucho, y es volverse una love brand, una marca que la gente ame, que la gente quiera, sea una marca personal, o una marca comercial, algo que la gente quiera querer, y que se deje querer, o sea, déjate querer, deja que la gente te conozca y te quiera, algo que menciono siempre, bueno, en todo lado, es que las marcas, gracias a las redes sociales, las marcas hoy en día, adquieren personalidad, y las personas nos volvemos marcas, por eso también somos marcas personales, y dentro de todo esto, todas las personas tenemos una historia, todos tenemos un, de dónde venimos, y por qué hacemos lo que hacemos, o por qué estudiamos la carrera, o por qué todo, las marcas también tienen esa historia, sobre todo, partiendo de la base de que tienen esa personalidad, contemos la historia de las marcas, alguien puede preguntarse, pero cómo hago para contar, por qué estoy haciendo, no sé, estos accesorios, entonces uno le dice, o sea, los accesorios, los hago por esto, así empecé, me gustaron, me encanta vestirme con accesorios, me inventé esta manera de fabricarlos, etcétera, contar la historia que hay detrás, y eso hace que la gente te quiera, y uno compra a quien le cae bien, uno compra al que quiere, no al del mejor precio, y lo mencionaban ahorita, Alina y Jole, hay varios que se han conectado también por ahí, uno a redes sociales no viene a comprar, lo decías tú, uno viene a chismosear, uno a redes sociales no viene a eso, entonces no le vendas nada a nadie, a la gente no le gusta que le vendan, a la gente le encanta comprar, que es otra cosa, entonces déjales la idea por ahí, de todo lo que hay, todo lo que eres, y casualmente vendes, casualmente tienes estos servicios, y casualmente tienes, no sé, accesorios, o un baza, o un nube, o algo, para ser originales, voy a durar tres semanas hablando de accesorios, ya me jodiste, lo siento, los que me estén viendo, lo chévere es que cada vez que pienses en accesorios, vas a pensar en mí, entonces, la china, que no me dio otro ejemplo, no, ya me jodí, por ahí está tu interetera también, que saluda, un abrazo para ti, Ale, y para toda la gente, que de hecho, hay bastantes personas conectadas, levanten la mano, cuéntenos dónde están, desde dónde nos están viendo, o escuchando, si están viendo esto, esto queda grabado, en los IGTV, queda en YouTube, queda, bueno, en Facebook no lo estoy publicando mucho, y queda en podcast, más adelante, este se va a borrar un poquito en salir, pero está quedando ya en podcast, por todo lado charladito, y bueno, nada, sigamos Moni, quiero preguntarte también, ah, bueno, en Facebook también, si nos están viendo, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, entonces, detrás de toda esta historia, de Moni, que se decide a ayudar a la gente, a contarle a la gente, cómo emprender, y cómo se usa Instagram, porque aprendiste un montón, y quieres aprovechar y hacerlo, seguramente hay muchas historias también, que, de gente que te sigue, o a la que le has podido ayudar, cuéntame, una historia, o dos, si quieres, bonitas, de esas que te hayan impactado, de gente que esté por allá, atrás, y que haya tenido la oportunidad, de conversar contigo, bueno, aquí hay una persona, que se llama Mami, espérame, yo miro acá, Mami Georgia, justamente, Georgia, Georgia Hernández, ella es de Venezuela, y ella es una de las personas, que me siguen desde el inicio, casi, yo creo que desde el inicio, y a mí me encanta, porque ella, Georgia, empezó a crear, está en Venezuela, está en Venezuela, ella ahí escribió, está en Venezuela, sí, después de un tiempo, que yo empecé a compartir, y yo creo que ella, particularmente, no lo debe saber, se va a enterar en este momento, pero ha sido una de las personas, que ha hecho que yo no renuncie a esto, porque, porque uno siempre está, sobre todo en la situación, en la que yo estoy, pues, de que no me queda mucho tiempo, el trabajo y esto, yo igual todo lo comparto, con mucho amor, pero me cuesta mucho, ella me escribió, al principio, cuando yo todavía estaba, tan dudosa, de si seguir o no, y estaba pensando, en no hacerlo, ella me escribió, y me dijo, oye, gracias a ti, me animé, y creé una marca de galletas, que se llama, Mami Georgia's Cookies, y, nada, pues, estoy aplicando, todo lo que tú haces, y yo entro a su feed, y cada vez, encuentro, wow, no, aquí estoy, aquí estoy, cada vez, que yo entro a su perfil, encuentro cosas nuevas, y ella siempre me dice, he aplicado, lo que he aprendido contigo, he aplicado, lo que tú, estás enseñando, lo de las clases, o sea, es una persona, que si no puede estar, en la clase de los lunes, pues, está al día siguiente, mirando la IGTV, cuando, cuando Instagram, me lo permite guardar, porque hay veces que no, no sé por qué, yo te sigo viendo, todo el tiempo, ya, pero tengo mala condición, entonces, ella, es un ejemplo, que yo tengo, desde el inicio, que no me han dejado, renunciar, ella, ella, y bueno, hay otras dos personas, que no las he visto, no creo que estén acá, pero hay una, que es Peluditos, y, Calma Mama, Calma Punto Mama, que ellas son personas, que también, desde el inicio, las conocí en otra circunstancia, diferente, no por redes, a ellas sí las conozco en persona, pero ellas me conocieron, antes de empezar a compartir, este contenido, entonces, lo que me gusta es, de, digamos, de esos dos ejemplos, que te doy, es que ellas, me conocieron, sin que yo empezara, a enseñar esto, y aún así me creen, porque yo, porque aún así me creen, porque saben, que de verdad, me he esforzado, por aprender, y me esfuerzo, todavía, mucho, todos los días, aprendo, todos los días, investigo, todos los días, aplico las técnicas, pero, pero lo valioso, de eso, es que a pesar, de que ellas me conocieron antes, pues me tomaron, mi taller, con mi taller, pues el más grande, que tengo, lo tomaron, y todos los días, pero de verdad, es que incluso, creamos un grupo, entre las tres, y todos los días, me mandan sus resultados, Moni mira, como me fue, Moni mira, que estoy amortando en ventas, Moni mira, que estoy creciendo, Moni mira, que sobre todo, me alegra mucho más, que crezcan en seguidores, y más que cualquier cosa, me alegra, cuando me dicen, oye mira, es que logré vender más, eso para mí, mejor dicho, eso es lo que ha hecho, que yo no renuncie, a todo este tema, porque de verdad, que muchas veces, uno está por tirar la toalla, porque crea contenido, y manejar esto, pues no es, no es una tarea, demasiado fácil, tampoco es demasiado complicada, pero en primer lugar, tampoco es fácil, Amelia nos sigue saludando, no sé si escuchas, nos encanta, nos encanta la naturalidad, que bien que estés en vivo, tú tranquila, todos te estamos escuchando a ti, y disfrutando del sonido ambiente, así que no te preocupes, entonces, esos son como los ejemplos puntuales, Georgie, y Georgie, y calma mamá, y peluditos, que son personas, o sea, que yo amo, de verdad, y te podría decir, muchísimas personas, pero pues Georgie, por lo que es desde mis inicios, y a mafe, y a calma mamá, que las conozco, desde antes de esto, de ser influencer, como me dicen las personas, más allegadas, que odio que me digan así, porque no lo soy, pero, pero bueno, son esos dos ejemplos puntuales, sin embargo, y lo que también te digo, de corazón, que a mí no me deja renunciar, es que todos los días recibo un mensaje, así sea un comentario, un post, Moni, no sabes cuánto me ayudas, con esto que haces, y cuando a mí me dicen, Moni, no sabes cuánto me ayudas, cuánto he crecido, cuánto he mejorado, cuánto, lo que sea, pues hombre, uno, ¿cómo va a dejar de hacer algo, que está ayudando a alguien, así sea a una sola persona? Sí, tú me, tú me, me identifico mucho con lo que dices, porque, yo llevo emprendiendo un buen tiempo, llevo más o menos, desde el 2012, 11, 12, emprendiendo, pero poco compartía en redes sociales, dedicado a emprender, dedicado a mis cosas, a mi agencia, y lo que fuera, estar en agencia es duro, porque, normalmente eres el malo, siempre eres el malo, casi nunca, o nunca eres el bueno, normalmente, existes para el cliente, cuando haces algo mal, entonces, tu relación con el cliente, se basa en que no te regañe, y listo, cuando, por cosas de la vida, empecé de nuevo, a asesorar emprendimientos, empecé a trabajar, primero personal, de hecho, yo no lo había hecho virtual, hasta ahora, con la pandemia, normalmente lo hacía presencial, entonces, empiezo a, 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 a tener esta experiencia de nuevo, y me recordó, que el mundo es bonito, que la gente te agradece, el trabajo, que, que es, lo grato que es, que tú puedas, apoyar a un emprendedor, a que, tú también lo eres, como, como uno mismo, apoyar a esta persona, y enseñarle lo que, lo que has aprendido, ayudarle a que no cometa esos errores, es muy bonito, es muy grato, cuando puedes, ayudar a alguien, y, y me cambió chip, así que, mi agencia, la, no sé, la tengo súper olvidada, llegan clientes, ya no los busco, porque no me trae, tantas satisfacciones, como, emprender, y sobre todo, ayudar a emprendedores, de verdad, es muy bonito, es muy bonito, y eso que dices, me parece súper chévere, porque además, la gente se identifica contigo, de verdad, dicen, todo lo que inspiras a los demás, tú inspiras un montón a la gente, y creo que, toda esa inspiración, se basa, sobre todo, en esa, transparencia que tienes, en esa naturalidad, y en esa, frescura, con la que tratas los temas, no estás hablando de algo, ni de rocket science, ni las fórmulas, ni nada, ni te pones en un pedestal, sino, simplemente hablas desde el corazón, y cuentas lo que quieres, y estás ahí para enseñar a la gente, entonces, eso está muy chévere, y eso es muy bonito, y la gente lo percibe, y se nota, todo lo que están diciendo por ahí, están felices, diciendo básicamente, cuánto te aman, pero entonces, dejando el amor de lado, o volviendo un poquito, Alina nos hace un comentario, Alina dice, que sus clientes, orgánicamente, naturalmente, están en LinkedIn, y ella hace consultoría, en comunicaciones, así que la mayoría de sus clientes, están allá, porque son perfiles, sobre todo, profesionales, sin embargo, se ha encarretado con Instagram, ha empezado a hacer live, ha empezado a hacer un montón de cosas, eso lo he visto, pero sus clientes, según Alina dice, no están en esta red, entonces, es un error, pregunta si es un error, seguir usando Instagram. Pues, depende, y principalmente, depende de tu tiempo, porque Instagram, es una red social, que requiere bastante trabajo, o sea, llegar a un punto, en el que realmente conectes, y formes una comunidad, que es lo que, debería de hacer todo emprendedor, detrás de Instagram, hacer, formar una comunidad, pues, eso requiere tiempo, y esfuerzo, entonces, más, más que si es un error, tienes que preguntarte, si realmente vale la pena, estar en una red social, en la que no está, tu cliente ideal, y si está, pues, si es fácil, y si vale la pena buscarlo, o si te quedas con tu red, es, vale la pena, si vale la pena, para mí vale la pena, Instagram un montón, siempre y cuando tu seguidor, esté acá, porque, fíjate que me pasó algo curioso, y es que acabo de salir, justo de una mentoría, y la persona, que está en Instagram, dice, tengo una agencia, de servicios funerarios, oh, por Dios, ajá, y tu, y los ejercicios, no, me funcionan muy bien, y yo digo, digo, bueno, también es importante, que evalúes, si tu seguidor, si está en Instagram, y si Instagram, es la red social, en la que deberías, compartir tu contenido, porque, porque claramente, necesitas, compartir el contenido, que las personas, quieran ver, y si tú vas, a compartir un contenido, tan denso, y tan duro, en una red social, que particularmente, es muy anímica, muy visual, y muy bonita, pues tal vez, debas revaluarte, el estar, en tu presencia acá, ahora, si Alina dice, no, sí, sí tengo, o sea, si mis seguidores, mis seguidores, perdóname, mis clientes, o las personas, a las que yo le apunto, están principalmente en LinkedIn, pero también están en Instagram, pues puedes empezar, a formar una comunidad, muy bonita, alrededor de lo que se hace, se puede, se puede crecer, y, no les voy a decir, que es fácil, y que mañana, ya van a tener, 10 mil seguidores, no, pero, pero, es muy gratificante, y es muy bonito, sinceramente, no manejo LinkedIn, no sé cómo es, la conexión, a través de esa plataforma, pero sí tengo la percepción, de que es una plataforma, muy seria, es una plataforma, en la que es muy difícil, que puedas tener, una relación, así, como tú y como yo, una conversación, como tú y como yo, estamos haciendo en este momento, de amigos, de, de, de charladitos, de, sí, de conectar, es un poquito más complicado, porque es más seria, entonces, si tu cliente, se presta para este tipo de conversaciones, para hablar de tú a tú, para conectar, pues, perfecto, es tu red social, todo depende de la persona a la que te diriges. Vale, Alina dice otra cosa, y es que, ella no tiene un interés particular, acá en Instagram, y que procura, que sean temas distintos, y lo hace más por gusto, entonces, ahora voy a responder, yo un poquito me voy a meter ahí, en esa, en esa colada, y es que, si lo haces por gusto, chévere, disfrútalo, me parece buenísimo, que disfrutes, y que experimentes, de hecho, lo que uno aprende, acá en Instagram, eventualmente, algunas cosas las puede aplicar, en LinkedIn, así que, eso está muy bien. Por otro lado, también es cierto, que si te esfuerzas demasiado, en esta red social, y descuidas la otra, pues, es como querer vender, cosas en otro, en un país, en el que no tienes presencia, o sea, no, no desperdices los esfuerzos, si lo haces por gusto, insisto, está muy bien, pero si, realmente estás buscando, es decir, no descuides las ventas, de donde de verdad, están tus clientes. Ahora, yo me inventaría, algo que, trates de sacar el contenido, que tienes acá en Instagram, o que generas acá en Instagram, y llevártelo para LinkedIn, de alguna manera, por ejemplo, descargar el video, de los live, que haces acá, y luego publicarlos, en LinkedIn, como LinkedIn, no deja subir videos, tan largos, entonces, pásalos a YouTube, y luego los compartes, en LinkedIn, para que la gente allá, te pueda ver. Yo aquí, difiero un poquito, contigo Moni, en cuanto al formato, estoy de acuerdo, en que definitivamente, LinkedIn, es mucho más seria, pero, todos, en el fondo, a todos nos gusta esto, a todos nos gusta conectar, y a todos nos gusta conversar, de repente, mientras acá en Instagram, te puedes tomar una pola, y te puedes tomar un, bueno, un café, también aplica, en LinkedIn, de repente, ya buscas más el vino, que es lo que a Lina toma, o puedes, puede que la pola, y todo lo que hay alrededor, de ese concepto, no sea tan natural, de LinkedIn, pero caramba, todos tomamos cerveza, todos tomamos pola, a todos nos gusta la charla, luego, creo que depende, un poco más del tono, con que lo uses, y si le llegas a la gente, y si conectas a la gente, no importa en el lugar, en el que estés, el tono, sí puede cambiar un poco, porque cada red social, tiene su propio lenguaje, pero aplica, pero aplica, entonces, ya es que lo disfrutas un poquito, y me devuelvo, porque es que estamos llenos, de comentarios, te hablan un montón, por ahí, alguien decía, que era fan de, de la chica de abajo, claramente, porque desde arriba, no, pero de la chica de abajo, sí, es una, es una fan, o es un fan, voy a seguir viendo, es un fan que se llamaba, Proyecto Emprende, que es, ah, Proyecto Emprende, ya sí, es que estaba leyendo, hola, soy fan de la chica de abajo, a la yugular, soy fan de la chica de abajo, sigue le mandando corazoncitos, esos les van llegando a Moni, tranquilamente, por cada 500 corazones, Moni acepta una asesoría de media hora, una charla media hora privada, así que, bienvenidos, pueden seguirlo haciendo, y bueno, sigamos, el tu a tu es otro nivel, no veo que le arraste seriedad, nos dice Miguel, Dani dice que en video, en LinkedIn es perdido, casi no lo ven, yo no, no sé, bueno, no conozco cifras, Dani, pero lo que sí sé, es que en LinkedIn, es más difícil, que te permitan hacer live, pero sí, le están dando mucha fuerza a live, y creo que contenido en LinkedIn, vale la pena desarrollarlo, y de hecho, ellos tienen una, una, un ranking, que es top, top voices, y tienen, hay colombianos, muy chéveres, como top voices en LinkedIn, así que, no, no la descuiden, incluso creo que LinkedIn, es una plataforma, que no hay que descuidar, de repente, no dediquen tanto a Facebook, y métanse más, más allá, y, y bueno, en fin, lo decía también Dani, sí, 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 y contar historias, Ali, dices que LinkedIn es aburrido, ah, puede no serlo, yo creo que todo depende de uno, no depende de, era lo que me refería también, que LinkedIn es como algo más serio, y esto es un poco más, como más joyal, como que te permite más, lo que te gusta tú, es menos, es menos natural, pero yo creo que, tú te haces el ambiente, si tú estás con un grupo de amigos, el velorio se te hace un hit, y lo disfrutas, y no es pasado, pero, 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 y puedes estar en un paseo, pero si estás con gente que no es la tuya, o gente aburrida, pues definitivamente no lo vas a disfrutar, entonces yo creo que, uno puede darle ese tono informal al LinkedIn, tratar de informalizarlo un poco, o sobre todo, quitarle ese, ese acartonamiento, ese, lo aburrido que puede hacer la plataforma, o sea, métele tu personalidad, y métele tu tono personal, tu estilo, y tu todo, métele colorcitos, ya, por ejemplo, Moni, tú eres muy rosada, tus colores son muy pasteles, eso también transmite mucho de tu personalidad, y me lleva otra pregunta, ¿cómo escoger? Parte importante, sobre todo en Instagram, precisamente, es lo gráfico, ¿cómo escogiste tu imagen, o qué hiciste? ¿También estudiaste para eso, investigaste, o cómo fue ese proceso? Bueno, yo te cuento acá algo, y nadie sabe, la primera vez que lo digo, pero yo estoy trabajando, en cambiar el concepto, todo el concepto, de lo que vengo manejando, porque yo sí soy, una persona demasiado tierna, y así como tú me ves, así soy, demasiado, transparente, para decir las cosas, para hablar, para todo, pero, tampoco quiero, verme tan niña, como lo que pasa, con el tono rosado, manejando, sí, entonces, estoy trabajando, en cambiar, lo que ha sido, mi marca hasta ahora, pues ya llevo, unos meses, como te contaba, trabajando en esto, y ya, pues me di cuenta, que sí voy a seguir haciendo, lo que sí me gusta, que sí, que sí es lo que quiero, entonces, ya estoy trabajando, trabajando en el concepto, que va a ser la nueva, el nuevo fit, pronto, pues estará, por ahí, viéndose, los cambios, no van a ser muy significativos, porque tampoco puedo, por ejemplo, mostrar, te voy a, te voy a mostrar, no vas a salir en tanda, no puedo mostrar este tipo, de paleta de colores, claramente, porque no es lo que yo reflejo, sí, no es lo que yo soy, muy bonito, sí tengo, que seguir siendo pastel, sí tengo que seguir siendo, moniquita, y se te te te, pero es que es lo que soy, básicamente, sí, básicamente, es lo que es mi, mi, mi esencia, yo soy tierna, soy, muy dándole a escuchar, entonces, eso no puede cambiar, y ahí va, pues, cómo hace uno para elegir, la paleta de colores de su marca, pues, tienes que encontrarle la personalidad a tu marca, si eres marca personal, pues, manejando la marca, de acuerdo a tu propia personalidad, pues, entonces, más o menos, elige la personalidad de tu marca, y elígele, la, yo no sé, te me perdiste, y no sé si me están escuchando, yo te escucho, sí, ah, bueno, listo, es que tú te quedas congelado, y entonces me preocupa, tú estabas congelada también para mí, pero bueno, sigamos, entonces, particularmente, lo que hay, o sea, lo que hay que hacer, es elegir, lo que va a ser tu marca, tu esencia de marca, lo que tú eres, y reflejarlo en los colores, los colores son algo maravilloso, uno se puede perder en el mundo de los colores, porque encuentras colores para todo, y los colores son la expresión del alma, la expresión de lo que tú eres en realidad, y con una paleta de colores, tú puedes demostrar alegría, puedes demostrar seriedad, puedes demostrar ternura, puedes demostrar elegancia, todo lo transmites a través de la paleta de colores, entonces, para poder encontrar la paleta de colores adecuada para ti, necesitas encontrar la esencia, y la personalidad de tu marca, para que transmitas exactamente lo que necesitas transmitir, eso es lo que básicamente, pues lo que hay que hacer así contado en menos de un minuto. Bien, Charity, ¿me dejaste una duda? Y es que ahora que Ale dice Moniquute, me parece haber visto eso en Twitter también, tu arroba en Twitter, o esa arroba en Twitter, pero no sé si tengas que ver, Ale ya no sacará de la duda. Bueno, bien, los colores, entonces escogiste bien, algo que te transmita, y algo que vaya más allá de eso. Ese chisme lo supieron primero en los charladitos, antes que en la cuenta oficial de Moniquia. Ni siquiera en los likes, ayer hice la mini clase, fue justamente acerca de la esencia de marca, acerca de las paletas de colores, de los diferentes tipos de tipografía, del manual de marca, pero desafortunadamente, pues lo que pasa, las cosas que pasan con Instagram, se me salve. Una vez finalicé el live, se perdió esa clase, Instagram me sacó de la aplicación y la perdí, pero ayer era eso, y justamente el tema fue ese, porque es lo que estoy estudiando en estos momentos, para hacer un nuevo concepto para mi marca. Chévere, eres muy juiciosa y muy dedicada, para sacar colores y de todo, yo no soy tan, yo no lo pienso tanto, pues tengo el color y todo, y estoy remitido a eso, y ahorita, de hecho, aquí lo pienso, por primera vez lo digo, porque lo pensé anoche en la desvelada, voy a cambiar un poquito los colores, pero nada, voy a pensar un poquito, pero no tan formal como tú, que estás, que eres súper rigurosa y juiciosa, eso me parece bien, yo sufro un montón, cuando me invitan a lives, porque me envían el formato, para publicar en el post del live, bueno, y le respondiste por escrito y todo con Canva, yo ya te iba a preguntar, pero ya le mandaste por ahí la respuesta, a la gente, cómo haces tus imágenes con Canva, chévere, ahí, no sé, en tus clases tú hablas, ¿de qué herramientas utilizas? Sí, por lo general, por lo general lo hago. Listo, perfecto, muy bien, pues Moni, nos quedan tres minutos, de pronto cuatro, y pues ya tú lo sabes, Instagram nos bloquea en cualquier momento, y esto se corta. Si querés, dale ahí, clic en el rosadito, y ahí te dice exactamente cuánto tiempo, cuánto queda, bueno, igual soy, como empezamos seis y media, terminamos siete y media, así que todavía quedan unos minuticos, no hay problema, y nos avisa faltando dos minutos, pero bueno, bien, la gente, estoy viendo, ¿no es recomendable cambiar colores de vez en cuando? Que tú lo haces, según. Yo lo hago, pero si tú te fijas, lo hago siempre dentro de la misma gama, o sea, yo le tengo varios tonalidades, o sea, el rosado es el mismo rosado siempre, lo que pasa es que a veces tiene mayor o menor intensidad, pero es el mismo rosado siempre, el azul es el mismo azul siempre, lo ideal es eso, lo ideal es que no te salgas de los colores, o sea, tú no ves en mi cuenta difícilmente un color naranja o amarillo, o sea, colores diferentes a lo que he venido manejando, es así, yo lo que hago es manejarlo en diferentes tonalidades, pero exactamente el mismo siempre, ¿por qué? Porque eso genera recordación de marca, siempre que alguien vea un post con tu esencia, con tus colores, con tu tipografía, pues la gente sin necesidad de que le pongas el arroba o tu nombre, va a saber que es tuyo, que eres tú la persona que está detrás del contenido. Ok, vale, entonces sí que no cambiar tanto, tan drásticamente que se siga manteniendo tu personalidad, que te ayude a seguir posicionando tu marca, entonces por ahí va, por ahí va la cosa, bien, ese es el consejo. Yo creo que sí, si el color es una parte importante de tu marca, no lo cambies mucho, lo puedes variar, lo puedes ajustar, pero sí me gusta sorprender un poquito a la gente, variar, que no sea la misma taza de siempre, o no sea el mismo accesorio, sino que vayas cambiando y vayas variando, y dándole un poquito de forma a todo, a tu marca también, todos evolucionamos, las marcas evolucionan, las personas evolucionamos, entonces no está mal, no cambiar por cambiar, cambiar cuando hay una razón, o cuando hay algo detrás de eso. Exactamente. Muy bien, listo, ahora sí ya nos dice que queda un minuto, yo invito a la gente a que se conecte, las clases son gratis y son abiertas. Claro, por Instagram Live todos los lunes. Todos los lunes a las 7. 7 de la noche, entonces Moni hace unas clases, unas mini clases para que se conecten, los charladitos los hacemos todos los martes a las 6 y media, igual salimos por podcast, por YouTube, por todo lado, luego compartimos los videos. Un abrazo para toda la gente que se conecta, Jimena, Alina, tan fiel y tan querida, Ale, que se conectó y fue la que nos presentó, a tanta gente tan chévere. Moni, un placer verte. Muchas gracias por la invitación, un placer conocerte por este espacio virtual. Eres súper cute también, como la gente dice por ahí, como Ale dice, y gracias por todo lo que le enseñas a la gente, y por todo lo que haces por el emprendimiento. No, con todo el cariño del mundo, muchas gracias por el espacio. Toda la gente que se conectó, un abrazo, Venezuela, Montería, Bogotá, Cajicá, Cervitos, y todos los que están por ahí. Gracias,